De acuerdo a la versión del piloto y analista de la cadena neerlandesa Viaplay, Tom Coronel, la razón por la cual Max Verstappen no ayudó a Sergio Pérez en la parte final del Gran Premio de Brasil es porque aún tiene rencor por lo sucedido en la calificación de Mónaco de este año. En esa sesión, Pérez chocó en los minutos finales de la Q3, arruinando la posibilidad de varios pilotos, incluyendo Verstappen, de mejorar sus registros. Según las declaraciones de Coronel, el bicampeón del mundo, considera que el mexicano chocó de forma intencional para evitar que Verstappen lo adelantara y posteriormente lo admitió ante Helmut Marko y Christian Horner. Y Max no lo ha olvidado.